Buenas tardes mi nombre es la licenciada Yesenia Vázquez Luna yo les voy a mostrar qué materiales son los que estamos usando para poder realizar el examen físico en un niño de un año que nos ha tocado nuestro grupo tenemos una linterna que nos va a ayudarnos para la evaluación visual de nuestro niño tenemos un estetoscopio el estetoscopio debe de ser pediátrico también tenemos un tensiómetro tensiómetro asimismo debe de ser tensiómetro pediátrico tenemos también la cinta esta cinta para poder medir perímetro cefálico el perímetro brachial la cual debe de ser acrílica también usamos el termómetro que tenemos el termómetro digital en este caso tenemos un equipo de pantoscopio también por cada niño sabemos que debemos de usar guantes entonces también tenemos nuestra caja de guantes también tenemos nuestro alcohol ingenuo de acuerdo a la zona en la que estamos acá nosotros que estamos en una zona demasiado fría el ambiente que tenemos en el área de control del niño debe de contar con calefactor en este caso aquí en este ambiente contamos con dos calefactores porque el frío es demasiado intenso entonces cuando el niño entra acá a la sala al área de evaluación de control del niño el ambiente ya está caliente de tal forma que el niño esté más tranquilo para poder sacarse la ropa y la mamá también esté con la seguridad de que no le va a hacer mucho frío al niño al siguiente paso les voy a mostrarles los equipos son los materiales también que usamos para el examen físico aquí nosotros contamos con el infantómetro ustedes pueden ver acá con su tope móvil también tenemos en la balanza digital y aquí por este lado nosotros tenemos nuestra mesa de examen así mismo acá tenemos nuestro papel toalla jabón nuestro espacio para poder lavarnos las manos y para poder desechar los residuos comunes buenas tardes vamos a hacer lo que es el examen físico con nicolás hola nicolás hola vamos a hacer lo que es antropometría primero luego de haber evaluado ya y haber la entrevista con la mamá empezamos lo que es la antropometría como vemos nicolás como vemos nicolás la apariencia general de nicolás está tranquilo ya nos hemos familiarizado ya con él entonces vamos a proceder con el trabajo le vamos a quitar lo que es el pañal hola nicolás me quito pañal vamos a quitarlo ya le voy a dejar con el bici porque el bici está un poco calentó está un poco frío hasta hace en los días a pesar que hemos prendido nuestro cabeza col bien vamos a quitar así vamos a quitar ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te ayudo ya. A ver, a ver cómo ven antes. ¿Qué es eso? Está con 10 kilos y el hijo se siente. Vamos a llevar nuestro limón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ponerlo con esta. A ver, y así vamos a poner hacia arriba. Muy bien. 81.5. Vamos, Nicolás. Muy bien. ¿Está Nicolás? Y hola. Entonces, le llevamos a la mesa para la evaluación. Como ya hemos visto, la apariencia general de Nicolás. Lo vamos a sentar. Toma asiento, Nicolás. Con la apariencia general de Nicolás, vamos a empezar lo que es el céfalo cordal. Le vamos a poner su pañal. Solo para ver si él nos pueda avisar para que haga pisa. Te pongo pañal ya. Pañal, pañal. ¡Ja! 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 De apariencia general tenemos desde la cabeza, el cabello no tiene ninguna particularidad de color negro, buena implantación. Bueno, le vamos a medir lo que es para terminar la tropometría, el perímetro cefálico, que es a la altura de la cipital y en el punto medio de la frontal, de la parte central. ¡Uy! ¡Tenido ya! Su perímetro cefálico es de cuarenta y siete punto cinco. Cuarenta y siete punto cinco. Ahora estamos terminando lo que es la tropometría. Empezamos la evaluación física, cabello con buena implantación, no hay ninguna particularidad, no está cerradizo, tiene su color y está bien implantado. Vamos a lo que son las orejas, el cabello molecular está bien formado, no hay presencia de cualquier, no hay asimetría, está con buena implantación y buena formación de los oídos. Luego vamos a lo que es la cara, vemos las cejas, los párpados, las pestañas como una implantación y también tiene una separación en lo que es la separación equivistante de los ojos. nariz, está permeable, no hay presencia de secreción, está permeable. Luego vamos a lo que es los labios, no hay asimetría, todo está simétrico. Vamos a evaluar lo que son las piezas dentales. A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a evaluar lo que son las piezas dentales y si hay presencia de prendillo. Muy bien. Y también tiene, bueno, también vemos que tiene piezas molares, ya, las primeras, para pegar. Vemos este cuello cilímpico móvil, la presencia de neopatía, sus clavículas. Le vamos a destapar para evaluar lo que es el tórax. Ahora, vemos ahí los presones, las glándulas mamarias, no hay presencia de secreción, están simétricas. El tórax tiene buena, buena, su amplestación está bien simétrica. Muy bien. Ardómen blando, depresible. Vamos a evaluar lo que es la columna vertebral, si hubiera alguna alteración. Como vemos, está en su lugar, no hay presencia de ninguna deformidad en la columna. Vemos que tiene, a la entrevista con la mamá nos indica que tiene alergia, que ya está saliendo. Estamos viendo que ya está cicatrizando sus fábulas, que salieron por la alergia. ¿Le puedes echar? Le vamos a echar, ¿ya? Ven, Nicolás, déjate. ¡Uh! Listo. Entonces, evaluamos lo que es abdomen blando, depresible. Vamos a escuchar. Tenemos nuestro reloj a la mano, vamos a evaluar lo que son los ruidos. Bueno, en lo que es la parte del tórax, evaluamos el ruido del corazón. Está rítmico, evaluamos también la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Está rítmico, evaluamos también la frecuencia de los ruidos. Ahí, vamos a usar los ruidos que están por el futuro. es la parte de la pelvis, los genitales, en lo que es, él es varón, entonces evaluamos también si hay presencia de timosis o la abertura normal para la brinda, le hemos preguntado ya la norma si hay alguna presencia de secreción y se niega, ¿no? Luego también vemos así tendría tamaño de la voz explotada y también al hacer la palpación de los testículos, vamos a ver que los dos testículos estén del mismo tamaño y estén en la bolsa. ¡Uy! ¿Te miro ya? Ya, ya no lo puedo. ¡Oh! Así estamos mirando. Entonces vemos que tiene buen tamaño y los dos están pequeños. Vemos lo que es la simetría de los muslos, las rodillas y si hay alguna deformidad, ya que él tiene un año diez meses, no presenta ninguna deformidad su piel, sus pies, sus plantas, están normales. Todos ya vamos a parar ahora, pero le vamos a poner su pañal antes para ver si él ya se levanta. ¡Oh! Ponemos pañal ya. Le ponemos pañal a Nicolás. Pañal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se para, tiene buen tono muscular, no hay dificultad, Vemos que caminar no tiene ninguna dificultad, caminan tranquilamente, no hay ni arqueo de los pies ni de los miembros que deben estar cubiertos. Eso sería todo. Así mismo, como estamos nosotros ahora en tiempos de COVID, debemos de usar nuestra indumentaria propia. En este caso yo tengo un mandil. Para cada niño para la evaluación usamos un par de guantes. En todos los niños siempre se debe de usar, así mismo al realizar el lavado de manos, debemos de usar nuestro gorro, nuestra protección, porque es muy importante ahora que todavía estamos en la cuarta ola. Este video que hemos realizado entre Maritza, Alberto, Constantina y mi persona, es para que ustedes puedan ver qué materiales son los que hemos usado, cómo se ha podido realizar este examen físico en un niño de un año, y todo lo que hemos usado son los que deberíamos de tener en todo centro de salud. Agradecemos la atención prestada en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!